Ayer estaba, no sé quién sea realmente, una persona ahí mechuda que estaba ahí sentada, grabando con el celular, cada vez que me quedaba viendo me desafiaba, lo mismo lo hacía con el secretario de planeación. Mire, le digo mechudo porque es lo más decente que le puedo decir, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque se sentó ahí, usted no lo vio de pronto, se sentó ahí, primero a levantar las barras y se paraba y les decía así. ¿Qué estaba haciendo? Echándonos las barras a nosotros desde el principio, o sea, viene en una actitud agresiva, después se quedaba viéndome a mí y me hacía así. ¿Sí? Y yo se lo dije, ¿quién es él y por qué está ahí? Entonces, podrá ser muy estudiado, podrá tener todos los títulos que quiera, pero aquí el consejo, si quiere entrar a este recinto, respeta. Y si quiere que yo lo respete, tiene que respetar. De lo contrario, nunca va a tener muy respeto, podrá tener todos los títulos que quiera. Así venga peluqueado, no va a tener respeto.